Hola amigos, ¿qué tal? Buenas lo que sea, buenas mañanas, tardes, noches. Un gusto reencontrarnos con ustedes, esta es la emisión número 884 para este programa, para óxido. Añezco Espacio Radial, he venido a este espacio en YouTube, adaptándonos a la modernidad y desde este año 2023, avanzando en cuanto a la cantidad de suscriptores, los invitamos a formar parte de nuestra creciente legión y a activar la campanita en pos de novedades cada vez que subimos algún video. La idea es compartir todo esto con todos ustedes en base a GEDYMENTAL y AFINES. El amigo Iván Marchesani, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como usted dijo, ¿todo bien? Depende de la hora que lo escuchen o lo vean, como pueden hacer ambas. Bueno, acá estamos nuevamente. Saludamos al amigo Xavier Caballero, ahí detrás del control, que es el que permite que esto salga. Pon en orden. Xavier Paredes los saluda desde aquí. En este programa número 884, como dijimos, por ahí van a tener todas las redes sociales para todo donde nos pueden encontrar. Vamos a comentar algo que aconteció en la ciudad de Chivilcoy, de la cual somos oriundos para todos aquellos que por ahí pueden ver estos podcasts en lugares remotos a la República Argentina. Sí. Chivilcoy es una ciudad de ochenta y pico mil, noventa mil habitantes, que dista dos horas de la ciudad capital de Buenos Aires, de lo que sería el centro neogálgico del país. Pero que bueno, está a años luz de transportecer, digamos, algo, de ser un foco demasiado importante, por más que nos quieran vender que es la capital nacional del teatro, de la cultura y no sé cuánto. No, no lo es. No. Simplemente. No, no lo es porque es una ciudad demasiado atenta a lo que ocurre en la televisión, a ver si Tinelli hace este año showmatch o lo que mierda sea, a ver cuándo juega Boca, o sea, ese tipo de cosas es todo lo que le importa al chivilcoyano medio y escuchar cumbia, escuchar cumbia de la horrible. Y dentro de este océano de mierda, le lidiamos desde hace muchos años para tratar de dirigirnos y acercarnos a los escasos pero valientes sempiternos que nos acompañan con alguna inquietud por algo musical un poco más elevado, por algo de arte. Y dentro de todo esto, acontece que hace poco se ha formado una nueva banda de heavy metal. Ah, por las cenizas de otras bandas. Cenizas de otras bandas, porque en realidad los músicos que andan en el éter chivilcoyano son más o menos impropios. Y bueno, Hilanco es la propuesta que salió a la luz hace poco, que la vamos a comentar primero que nada porque nos ha gustado mucho, porque vale la pena comentar algo que ocurre en Chivilcoy. Y es interesante porque nos dirigimos también a la gente de la ciudad de Chivilcoy. Sí, es donde uno nació, digamos. No, digamos no, es. Sí. Y el programa también y bueno, todo nació desde acá y bueno, después fue creciendo. Sí, sí. Parece un partido de primera serie. Entonces, bueno, Hilanco, que nos vemos ahí atrás. Sí, casualmente a fecha en que te va a comentar. Hace poquito debutaron. Es una banda formada acá, como dijimos, con gente músicos de la ciudad. Y tuvieron la oportunidad de debutar hace poquito en lo que vendría siendo como una mesa de, una, como una especie de bar de café de uno de los clubes de la ciudad adaptado a la posibilidad de que van a dar un presente de su trabajo. Exacto. Lo cual es muy valioso. Sí, totalmente. Dado ustedes los que no viven en Chivilcoy dejarán caer rápidamente en su pensamiento que conseguir un lugar para tocar en Chivilcoy es más o menos tan tan casi imposible. Claro, una tarea impro. Sí, sí. Pero bueno, esta gente del club villarino de la ciudad de Chivilcoy tiene un lugar que le pusieron TOT y el cual es una especie de bar. Básicamente era el buffet del club. Claro. Anteriormente, sí. Y ahí los muchachos de Hilanco fueron, debutaron el otro día, hace muy poquitos días atrás, durante este mes en transcurso. Estamos en julio. No sé cuándo ven ustedes el programa, julio de 2023. Entonces, en una fría noche de viernes, nos dirigimos ahí para presenciar un rato del espectáculo. La banda, como dijimos, en esta forma es un cuarteto básico, ¿no? Una guitarra bajo batería y dos. Y abre e va en lo que es el sonido. A mí modesto entender lo que he escuchado y visto. Sonido de metal con claro sello argentino. Sí. Pero no tan argento. Sí. No tan argento. Yo le noto cosas incorporadas de un metal más de los años 90 para acá con un dejo de modernidad bien de los 2000. Sobre todo la composición propia que tuvieron la oportunidad no solo de presentar ahí. Y que está ahí, que la gente que le interesa lo puede encontrar. Claro. Hay un video ahí. En YouTube y le ponen también, como a nosotros, le ponen un suscribite ahí. Exactamente. Que no cuesta nada, ¿eh? Exactamente. Entonces, bueno, los chicos hicieron un servile, por lo que tengo acá, de unas trece canciones. Eran doce más, agregaron un bis. E hicieron un paneo, por así decir, por temas personales propios, creados por ellos ahora, que están en ese trabajo de composición y creación. Presentaron los primeros. Aniquilar para poseer, se llama el del video, que circula ahí, lo pueden ver, un videolínico. Con dibujos también llevados, puestos en escena, por esos amigos. Y luego, un paneo para traer también un poco la atención de aquellos que gustan del metal argento, con composiciones muy, pero muy clásicas de la historia del metal hecha en este país, pertenecientes a Hermética, pertenecientes a Alma Fuerte, pertenecientes a Lobos. Eso es muy interesante desde el punto de vista de hacer un mix, ¿no? Pero presentar también algunas cosas propias. Creo que eso es fundamental, ¿no? Dejar de lado la idea propia. Mecharla, sabemos que la gente está esperando el tema. Sí, obviamente, obviamente. Van de esto, como, bueno, como usted decía, en estos lados, siempre se espera el cover, se espera el tema, sí. Pero, es muy interesante que en medio de eso aparezcan temas propios y puedan ir mostrando. Me parece que las composiciones propias también se nota que los que estaban ahí presentes que llenaron el lugar, vale decir, llenar un lugar hecho único de una banda de heavy metal es apoteótico. Es casi, casi incluso de los Andes el burro. Entonces, la gente que estuvo, le gustó, apoyó, vitoreó y sobre todo, parece que habían visto el video, entonces habían escuchado el tema que presentaban. Claro. Todo muy bien. Desde el punto de vista casero barra chumerío, estaban casi todos los que tenían que estar. La comunidad heavy metal de Chiviscol, para que se hagan una idea, es pequeñito. Muy pequeñito. Y las mismas caras las venimos viendo desde que nosotros iniciamos el programa año 1995. Salvo algunos que no habían nacido, los hijos de, quizás. Claro. Algunos habrán muerto por el camino, pero me refiero a que la mayoría son gente que los venimos viendo desde muchos años. La mayoría está. Más alguna familia, que siempre está presente en esta clase de blues, sobre todo. Y alguna gente más joven, que por ahí nosotros, que ya somos veteranos, no conocemos tanto, pero por ahí se notaba, viendo las caras, que estaba entusiasmado con lo que estaba en la guitarra. Sí. La banda, como dije, es un cuarteto básico, con el amigo Euselio Caballero, precisamente, que se dedica a varias cosas. Entre ellas tocan el disco. Entre ellas tocan el disco. Entre ellas tocan el disco. En la guitarra, el querido amigo Nacho Parini en el bajo, el personaje que conocemos a señales. Ariel Ruocco, que también ha colaborado con lo que son las animaciones. Totalmente. Toca la batería. Ariel ha tocado en bandas de Buenos Aires, lo cual no es poco. Ha tenido una carrera de saber. Tiene curtido. Tiene curtido. Es un chico con experiencia. Toca muy bien la batería. La toca muy bien. Y también canta muy bien. Él grabó las voces del tema que pueden ver en YouTube. Grabó las voces hasta que tuviera nuevo cantante. Se llama Facundo Davi, que debutó con la banda en esta performance del otro día, ahí en el Top Bar. Y que lo hizo muy bien. Carismático el tipo. La verdad es carismático. Tiene muy buena onda con la gente. Está contento de hacer lo que está haciendo. Se nota. Está feliz de hacer lo que está haciendo. Y eso repercute. A mí en particular me gustó mucho. La verdad es una felicitación para ellos por arrancar, por salir a ruedas, por intentar, por salir a tocar, por presentar material, por grabarlo y por ser todo eso. Todo eso en Chivicoya adquiere un tinte heroico. Heroico. Es como combatir contra los molinos de viento. Allá están los molinos de viento y con las espadas enfrentadas. Así que bueno, un aplauso para la gente de Jilanco. Para todos aquellos que nos ven desde algún otro lugar y tienen ganas de chequear. que es muy interesante. Ahí aparece. Ustedes están viendo, miren. Justamente. Justamente. Miren que bien, que sincronización. Ahí aparece. Parece preparado. Parece preparado. Ahí apareció. Estaba preparado. Y miren esto. Todo esto, este arte. Todo lo hacen ellos. Todo lo mismo. Y vale la pena. Los ochos de León la oída y por lo menos de ese modo ya saben. A ver si tienen una opción nueva para escuchar dentro de las bandas del interior del país. Argentina tiene sus muy buenas bandas. Sí, sí. Y hay que aprovechar ahora que hay un resurgimiento del estilo. En Argentina por ahí hay un resurgimiento. Sí. Quizás debido a que hay gente que bueno, que ya no se va de afuera por un tema de costos a ver bandas. Bueno, me acordé de esto. Me acordé de que esto está acá. Que duele decirlo por ahí. Como que no. No, pero bueno. Y por ahí, por seguir. Como quien dice la movida, ¿no? Que resultamos todos. Que sería la idea, ¿no? De la hermandad. Así que bueno. Que le metan para adelante. Que le den una oportunidad a los chicos que lo escuchen. Total. Bueno. Nadie le cuesta poner un like, un me gusta, un poste que tiene en Instagram también. Un corazoncito de newsletter. A ellos les ayuda. Hay muy buenas bandas en todo el país. Sí, totalmente. Ellos son una de ellas. Dejense descoder con tanta mierda. Pongan un poquito el cerebro, el remojo, pónganlo a trabajar. El cerebro, las neuronas, pónganlo a trabajar de ellos. De escuchar basura. Escuchen música hecha por músicos, por gente real que transpira la camiseta, que toca una batería, que toca una guitarra, que toca un bajo y que canta. Basta de escuchar lacra. Basta de escuchar porquería, por favor. Un pedido, un llamado a la solidaridad. Este país necesita mejorar desde lo cultural, por favor. No podemos estar tan hechos mierda. Gracias a todos.